Hollywood es un lugar de sueños y fantasías donde nacen leyendas y también grandes patanes. La fama y la fortuna a veces pueden convertir incluso a las celebridades más encantadoras en imbéciles de la vida real. 20. Charlie Sheen Empezaremos nada menos que con Charlie Sheen, un hombre que una vez dominó los titulares por las razones equivocadas. Puede que lo recuerdes como el actor mejor pagado de la televisión, pero su caída en desgracia fue tan dramática como su ascenso. En 2012, el comportamiento errático de Sheen provocó su infame despido de la exitosa serie Dos Hombres y Medio. Es un caso clásico del más alto que cae, es el más duro. La personalidad pública de Sheen se vio empañada por un comportamiento egoísta y misógino. No se contuvo en varias entrevistas, proclamando con orgullo la existencia de sangre de tigre corriendo por sus venas. Y no olvidemos el momento en que llamó la palabra con B a Rihanna en Watch What Happens Live en 2017. Pero la cosa no queda ahí. La afición de Sheen por clasificar a sus coprotagonistas femeninas no sentó nada bien en la comunidad de Hollywood. Ni qué decir tiene que no estaban nada contentos con sus paréntesis. Sus tendencias destructivas, su lucha contra la drogadicción y su costumbre de hablar mal de otros famosos no hicieron sino aumentar su notoriedad. Y luego estaban sus relaciones sentimentales, en particular con su exesposa Denise Richards. Richards acabó divorciándose de Sheen, alegando abuso de drogas y malos tratos. El espectáculo público incluyó incluso acusaciones de que Sheen miraba material explícito durante su matrimonio. Un giro extraño en su ya inestable relación. Las cosas se pusieron tan feas que su tercera esposa se sintió obligada a solicitar una orden de alejamiento, expresando verdadera preocupación por el estado mental de Sheen. En sus propias palabras, me preocupaba mucho que Sheen esté actualmente loco. 19. Steven Seagal Pasamos a Steven Seagal, un hombre que puede haber sido una leyenda de las artes marciales en la pantalla. Pero fuera de ella, ha demostrado ser toda una pieza. A pesar de su popularidad como estrella del cine de acción, Seagal se ha ganado la reputación de ser muy difícil de trabajar. Se podría pensar que los actores deberían destacar en el trabajo en equipo, pero no es el caso. De hecho, el creador y productor de Saturday Night Live no se contuvo al calificar a Seagal como uno de los peores presentadores que ha tenido el programa. ¡Auch! Pero eso es solo la punta del iceberg cuando se trata del comportamiento desagradable de Seagal. Tampoco es conocido por trabajar en equipo con sus dobles. En un movimiento bastante infantil, se le conoce por darle patadas donde más duele, justo entre las piernas. No es exactamente el comportamiento que cabría esperar de un profesional experimentado. Las tendencias abusivas de Seagal se extienden también a sus empleados. Una ex modelo fue contratada como su asistente ejecutiva, pero sus funciones dieron un giro sorprendente. Se encontró dando masajes a Seagal y soportando sus insinuaciones inapropiadas cada vez que él quería. Es aterrador ser objeto de semejante trato en el lugar de trabajo. 18. Tommy Lee Jones Ahora, vamos a centrarnos en el único Tommy Lee Jones. Un hombre que no solo actúa como un tipo gruñón, él es el verdadero negocio. En Hollywood, es raro encontrar a Tommy Lee Jones firmando autógrafos o atendiendo a los periodistas. Aunque algunos podrían argumentar que su elección no siempre se ve como un rasgo positivo. De hecho, la mayoría de los periodistas temen una segunda entrevista con él para promocionar una película. ¿Por qué? Porque tiene la fama de cortarles la conversación y marcharse sin más. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En una entrevista con la revista GQ, hizo llorar a un periodista. ¿Cómo? Pues imagínense esto. Tommy Lee Jones, mientras hablaba con la periodista, empieza a partir nueces enteras con sus propias manos. Es un espectáculo extraño y un tanto intimidatorio que hizo llorar a la pobre entrevistadora. Y no olvidemos la famosa vez que le dijo a Jim Carrey, te odio. Realmente no me gustas. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscriptor.ai es la solución definitiva. Dí adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. Diez veces más barato, Autoscriptor hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo tres pasos, Autoscriptor.ai crea un guion realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guion sea sencillo, rápido e inteligente. Con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Ahora, comienza tu prueba gratuita hoy y observa como Autoscriptor transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. No puedo aprobar tus bufonadas. Se podría argumentar que fue demasiado duro con Carrey, pero hay que reconocerle el mérito. No puedo aprobar tus bufonadas es probablemente una de las formas más creativas e hilarantes de decirle a alguien que se vaya a paseo. 17. Chevy Chase Es doloroso admitirlo, pero Chevy Chase está lejos de ser el adorable e hilarante bobalicón que se ha retratado a sí mismo. De hecho, se ha ganado la reputación de ser un completo imbécil. Y no son solo rumores. Incluso sus compañeros de Saturday Night Live han expresado abiertamente su desdén por él cuando vuelva como presentador. ¿Por qué? Porque constantemente se comporta de forma grosera con todos los que le rodean. Y eso no es algo que se puede esperar de una leyenda de la comedia. Por desgracia, el mal comportamiento de Chase y su manchada reputación no terminaron cuando dejó SNL. Parece que le han seguido a lo largo de toda su carrera. Hoy en día, su carrera en Hollywood parece haber terminado. En un momento dado, se pasó de la raya al hacer comentarios lascivos a una de las guionistas. Lo que es sencillamente un desastre. Es un duro recordatorio de que respetar a quienes escriben tus líneas debería ser una de las principales prioridades de cualquier actor. Pero la historia no acaba aquí. Chase parece tener aversión a ser cortés con cualquiera. Ya sea fans o compañeros de trabajo. Es una pena ver como alguien con tanto talento para la comedia, empaña su propio legado con un comportamiento tan desagradable. 16. William Shatner El Comedy Central Rose de William Shatner fue un momento memorable. No porque celebrara sus logros, sino porque proporcionó a las estrellas la oportunidad perfecta para dar rienda suelta a su rabia contenida hacia este supuesto gruñón de Hollywood. Resulta sorprendente saber que, incluso en el plato de la emblemática serie Star Trek, la mayoría de sus compañeros de reparto no le soportaban. ¿Por qué? Porque siempre se portaba mal con todos ellos, lo que le valió el nada halagador apodo de Capitán Gilipollas. Puede que no sea el apodo más creativo, pero lo cierto es que no deja lugar a dudas. Un incidente particularmente chocante que pinta Shatner de forma negativa es su ausencia en el funeral del Leonard Nimoy. Fue una muestra de indiferencia, que dejó a muchos perplejos y decepcionados. Además, el mal comportamiento de Shatner ha empezado incluso a alejar a los fans, cada vez más desencantados con su actitud. La siguiente historia trata sobre Satsa Gabor, una mujer que vivió hasta la madura edad de 99 años, pero que dejó tras de sí un legado de desagrado. Satsa Gabor, la actriz de origen húngaro, fue elogiada como una de las celebridades con más talento y glamour de su época, cuando falleció en diciembre de 2016. Algunos incluso la compararon con una Kardashian antes de que las Kardashian acapararan los focos, pero lo que muchos no reconocieron fue su reputación de ser bastante desagradable. A pesar de su avanzada edad, Gabor parecía tener más tiempo que la mayoría en esta lista para ejecutar sus fechorías. Uno de sus mayores pecados fue el maltrato que dispensó a su hija Francesca Hilton, a la que casi parecía avergonzarse de reconocer. Mientras Satsa exhibía con orgullo a su hija en alfombras rojas y reuniones sociales cuando aún era una niña mona, su interés por Francesca fue decayendo a medida que la joven no expresaba ningún interés por llevar maquillaje o ajustarse a los ideales de belleza de su madre. La vida de Francesca dio un giro trágico cuando falleció su padre, el multimillonario magnate hotelero Conrad Hilton. Dejó a su hija con solo 100.000 dólares, una suma que provocó una batalla legal sin tregua. Desgraciadamente, Francesca perdió el caso y agotó toda su fortuna en el proceso. Con una mínima ayuda económica de su madre, vivió los días que le quedaban sin un céntimo, lejos del lujo de Beverly Hills. 14. Lou Reed Reed fue un hombre de inmenso talento conocido por sus contribuciones a la música tanto como miembro de The Velvet Underground como en solitario. Con canciones emblemáticas como Walk on the Wild Side y Perfect Day, Reed se ganó un lugar entre la realeza de la música. Incluso hoy, casi cuatro años después de su fallecimiento, se le recuerda como un visionario y uno de los mejores compositores que ha dado la Tierra. Sin embargo, a pesar de su genio musical, hay otra faceta de Lou Reed que a menudo queda eclipsada por su fama. Reed tenía sus propios demonios, incluidos problemas de abuso de sustancias que crecieron paralelamente a su fama. A medida que ascendía en la escala del éxito, su adicción y su comportamiento descontrolado parecían salirse de control, lo que dio lugar a tensas relaciones con muchos de sus compañeros. El comportamiento errático de Reed no perdonó ni a las caras más famosas de la industria musical. En un incidente chocante, abofeteó al legendario David Bowie después de que éste expresara su preocupación por el incesante consumo de drogas de Reed. No fue un hecho aislado, ya que la boca de Reed a menudo le metía en problemas. También se encontró el lado equivocado de Bob Dylan, participando en una serie de insultos antisemitas contra el icónico cantautor. 13. Robin Williams Su repentina y trágica muerte el 11 de agosto de 2014 causó conmoción en todo el mundo. Muchos no podían entender como alguien como él, con fama, fortuna, una bella esposa y una reputación como uno de los mejores cómicos de todos los tiempos. Podía sucumbir a tal destino. Sin embargo, a medida que vamos desgranando las capas de su vida, encontramos una historia que no es tan sencilla como podría parecer. Robin Williams Sin duda, una de las personas más divertidas de su época, suele ser considerado un genio de la comedia. Pero aquí está el giro. No era el gran cómico que a menudo se presentaba después de su muerte. Aunque sus actuaciones de monologuista deleitaban al público e impresionaban a los dueños de los clubes, el material que interpretaba no siempre era suyo. Williams tenía una persistente falta de confianza en su capacidad para escribir chistes. Para compensarlo, tomaba prestados chistes de otros cómicos sin ofrecer ninguna compensación a cambio. 12. John Lennon John Lennon suele ser recordado como un mártir de la paz. Los medios de comunicación y la mayoría de sus fans lo han retratado como un símbolo de la era hippie. Un defensor del amor y la paz, cuyo mensaje se perdió trágicamente en un mundo consumido por la fama, la fortuna y la guerra. Pero a medida que profundizamos en su vida, descubrimos una figura más compleja y controvertida. Lennon, sin duda, uno de los músicos más dotados del siglo XX, realizó importantes contribuciones a la música y al activismo. Sin embargo, su vida personal se vio empañada por decisiones que causaron dolor a quienes más le querían. Durante el apogeo de su fama como Beatle, descuidó sus responsabilidades como marido y padre. Su hijo, Julian Lennon, a menudo se sentía relegado a un segundo plano, mientras su padre recorría el mundo, se drogaba y mantenía relaciones sexuales con miles de mujeres. Todo ello sin dejar de estar casado. Solo en los últimos años de su vida, tras la disolución de The Beatles, Lennon consiguió sentar la cabeza y tener una vida más tranquila con Yoko Ono, con la que tuvo un hijo. Este segundo intento de paternidad pareció más exitoso, sugiriendo que gran parte de sus fracasos anteriores podrían atribuirse a las inmensas presiones de ser el miembro principal de la banda más famosa del mundo. No obstante, el estrés no puede excusar del todo su mal comportamiento en el pasado y su negligente paternidad. 11. Bing Crosby Bing Crosby, a menudo celebrado como una de las voces más icónicas de la historia de la música, tuvo una vida que cantaba una melodía mucho más discordante entre bastidores. Su hijo mayor, Gary Crosby, descorrió el telón de los oscuros secretos de la familia con su biografía reveladora de 1983, Going My Own Way. Según Gary, Bing Crosby no era la figura paterna cálida y cariñosa que muchos creían. Por el contrario, a menudo recurría a duros métodos disciplinarios, esgrimiendo severos sermones y un cinturón de cuero tachonado como herramienta de castigo. Sorprendentemente, Gary no era el único blanco de las medidas disciplinarias de su padre. También sufría repercusiones cuando sus hermanos se portaban mal. Pero los malos tratos no se limitaban a los azotes. Se dice que las criadas sometían a los niños a un horrible suplicio conocido como tratamiento de ahogamiento en la bañera. Este cruel castigo se infligía si los niños eran sorprendidos hablando en la cama o se despertaban demasiado pronto. Pero, trágicamente, dos de los hijos de Bing Crosby lucharon contra la depresión y acabaron suicidándose, lo que arroja luz sobre las cicatrices duraderas dejadas por su tumultuosa educación. El icónico bailarín y leyenda de Hollywood tenía una reputación que iba más allá de sus deslumbrantes movimientos de baile. Se dice que cuando la bailarina Sid Charisse volvía a casa del MGM con moratones, su marido asumía que había estado trabajando con Gene Kelly ese día. Pero las supuestas transgresiones de Kelly pueden haber ido más allá de simple dureza con sus compañeras de reparto. En una impactante revelación de 1970, se informó que Gene Kelly hizo una importante donación al ejército republicano irlandés provisional IRA. Al parecer, se reunió en secreto con el líder del IRA, Cathal Goulding, durante una misión clandestina de recaudación de fondos en Estados Unidos. Y le entregó un cheque de 20.000 libras. Según la historia, el mensaje de Kelly a Goulding era escalofriante. Este dinero es para armas. Desde luego no quiero que vaya a parar a ningún bienhechor. Cabe señalar que esas acusaciones no aparecieron hasta después de la muerte de Gene Kelly, y su viuda Patricia Ward Kelly las refuta con vehemencia. Ella ha afirmado que su difunto marido estaba orgulloso de su herencia irlandesa, pero no poseía una cantidad significativa de dinero, ni era un individuo violento. 9. Milton Berle Milton Berle tenía fama de ladrón de chistes sin pelos en la lengua, ganándose el apodo de ladrón de chistes malos. RuPaul incluso le llamó la atención en los MTV Video Music Awards de 1993. Los dos no se llevaban bien ni delante de las cámaras ni fuera de ellas, y lo que debería haber sido un traspaso de antorchas se volvió incómodo cuando RuPaul se salió del guión. RuPaul puso fin a su relación profesional con MTV poco después del incidente. El tío Milti se ganó la prohibición de por vida de presentar en el programa Saturday Night Live de la NBC, cuando actuó como presentador invitado en 1979. Berle intentó tomar el control de todo el programa durante los ensayos, eclipsó a sus compañeros de reparto y recicló fragmentos cómicos. Lorne Michaels intentó evitar que se repitiera, pero en 2003 aparecieron copias del programa. En este caso, el comportamiento imbécil de esta estrella de Hollywood repercutió en el trabajo de otras personas. 8. Walt Disney Walt Disney, el genio creativo detrás del imperio de entretenimiento infantil que lleva su nombre, es a menudo celebrado por sus contribuciones al entretenimiento familiar. Sin embargo, bajo la superficie del caprichoso mundo de Mickey Mouse y los cuentos de hadas, Disney tenía un lado más oscuro. En una época que no era especialmente conocida por sus ideas progresistas, Disney era famoso por sus creencias sexistas. En una ocasión afirmó, Las mujeres no realizan ninguna de las tareas creativas relacionadas con la preparación de los dibujos animados para la pantalla, ya que esta tarea la llevan a cabo por completo los hombres jóvenes. Esta afirmación reflejaba su actitud regresiva hacia el papel de la mujer en la creación. Más preocupante aún, Disney era un antisemita bien documentado. Tenía fuertes prejuicios contra los judíos, y creía en teorías conspirativas sobre judíos que intentaban controlar la industria cinematográfica. En 1983, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Disney recibió en su estudio de Hollywood a la infame propagandista nazi Lenny Riefenstahl. Este encuentro arroja una oscura sombra sobre su legado. 7. Errol Flynn Errol Flynn, el apuesto espadachín conocido por sus papeles en películas clásicas de aventuras, llevó una vida que distaba mucho de los heroicos personajes que representaba en la pantalla. Su legado se ha visto empañado por varias polémicas y escándalos. En 1980, la biografía de Charles Hickman, Errol Flynn, de un told story, Errol Flynn, la historia jamás contada, hacía acusaciones explosivas sobre Flynn. Hickman afirmaba que Flynn había mantenido múltiples relaciones homosexuales, e incluso le acusaba de simpatizar con los nazis. Sin embargo, estas afirmaciones se basaban en pruebas circunstanciales, y han sido desmentidas por biografías posteriores. 6. John Wayne John Wayne, el icónico actor de Hollywood conocido por sus rudos papeles en el oeste, tuvo una compleja y controvertida historia política y social que ha dejado un impacto duradero en su legado. Al principio de su carrera, Wayne se consideraba socialista y liberal. Sin embargo, sus opiniones políticas dieron un brusco giro a la derecha con el paso de los años. En 1964, Wayne apoyó públicamente a Barry Goldwater para presidente, un candidato que votó en contra de la ley de derechos civiles. Uno de los momentos más controvertidos de la vida de Wayne, se produjo en el número de mayo de 1971 de Playboy, donde expresó su creencia en la supremacía blanca, y declaró que no apoyaba que los afroamericanos ocuparan cargos públicos hasta que pudieran ser educados hasta un punto de responsabilidad. Wayne también denunciaba enérgicamente la homosexualidad. Películas como De Repente El Último Verano y Cowboy de Medianoche le parecían repugnantes y perversas. Curiosamente, mantuvo una estrecha amistad con Rock Hudson, a pesar de la homosexualidad de este, cuando coprotagonizaron The Undefeated. 5. Betty Davis Betty Davis, la legendaria diosa de la pantalla conocida por su feroz talento, no era una mujer con la que se pudiera jugar, tanto dentro como fuera del plató. Abundan las anécdotas sobre la fogosidad de Davis. Una de ellas la protagonizó el productor William Fry, que relató una escena con Davis y el director Herschel Daugherty. Cuando a Daugherty le señaló con el dedo en la cara, Davis soltó una perorata verbal que hizo huir a la mitad de los comensales. Sorprendentemente, después de este arrebato, Davis volvió tranquilamente a su cena como si nada hubiera pasado. La intensidad de la iluminación de los platós de rodaje obligaba a menudo a Davis a enjuagarse los ojos entre cena y escena. Durante el rodaje de Mr. Skeffington, un desconocido entró en su camerino y manipuló su colirio, envenenándolo. Nunca se identificó al culpable, y el director Vincent Sherman bromeó con los detectives. Si pusieran en fila al reparto y al equipo y les preguntaran, bien, ¿quién de vosotros querría matar a Betty Davis? Cien personas levantarían la mano. 4. Joan Crawford Joan Crawford, la icónica actriz de Hollywood, no solo era conocida por su increíble talento, tenía un don para suscitar polémica tanto dentro como fuera de la pantalla. Uno de los momentos más infames de su carrera fue su disputa entre bastidores con Betty Davis durante la producción de ¿Qué fue de Baby Jane? Este dramático enfrentamiento fue retratado más tarde en la miniserie de 2017, Feuth. Davis hizo todo lo posible para que Crawford fuera despedida de la película, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cuando Davis recibió una nominación al Oscar y Crawford no, se desató el caos. Crawford se las arregló para participar en la ceremonia de los Oscars reservando un lugar para presentar el premio a la mejor directora y haciendo campaña contra Davis. Sorprendentemente, el Oscar al mejor director fue para Anne Bancroft por El Trabajador Milagroso en 1963 y John Crawford aceptó el trofeo en nombre de Bancroft. En 1978, Christina C. Crawford, una de las hijas adoptivas de John, publicó el libro Mommy Dearest, en el que relataba toda su vida de abusos. Aunque algunos de los hijos de Crawford negaron los abusos, su alcoholismo, sus celos y sus obsesivos hábitos de limpieza eran ampliamente conocidos en Hollywood. También se rumoreó que Crawford había tenido una aventura de una noche con Marilyn Monroe y fue apodada la otra mujer en múltiples divorcios. 3. Mickey Rooney Mickey Rooney, el querido actor con una carrera que abarcaba generaciones, era conocido por su afable personalidad en la pantalla. Pero entre bastidores, parece que la imagen de buen tipo de Rooney no era más que otra interpretación magistral. En sus últimos años, Rooney publicó su autobiografía, Life is too short. La vida es demasiado corta, que en un principio despertó el entusiasmo de los fans, deseosos de conocer los altibajos de su carrera. Sin embargo, el libro dio un giro inesperado al centrarse en sus hazañas sexuales, en lo que hoy conocemos como Slut Shaming. No se detuvo ahí. Rooney también divulgó detalles personales sobre la vida de otras estrellas de Hollywood, contribuyendo a los rumores sobre la doble vida lésbica oculta de una actriz, aunque se abstuvo de dar nombres. La vida personal de Rooney fue un torbellino, marcada por ocho matrimonios e innumerables relaciones extramatrimoniales, todas ellas expuestas en su libro. En 1938, recibió una reprimienda del jefe de los estudios de MGM, Louis B. Mayer, por su aventura con Norman Scherber, que interrumpió la producción de María Antonieta. Rooney incluso afirmó haber visitado por primera vez un burdel en compañía de su mentor, Milton Berle, y relató haber presenciado un encuentro lésbico con Talúa Banquet. 2. Lucille Ball Lucille Ball La icónica comediante conocida por su papel entrañable de Lucy Ricardo, podía hacer reír al mundo entero en la pantalla, pero parece que fuera de ella, tenía un comportamiento totalmente distinto. A pesar de interpretar a personajes divertidos y realistas, el sentido del humor de Bali parecía desvanecerse cuando las cámaras dejaban de rodar. Tenía fama de grosera, sobre todo con las personas que no compartían su estatus de celebridad. Un incidente en un avión ejemplificó su comportamiento cuando ignoró por completo a una azafata, optando por comunicarse a través de su asistente. ¿Qué le dijo? Lo siento, la señora Ball no habla con la ayuda. Ni siquiera Richard Burton, un actor legendario, tuvo palabras amables para Lucille Ball. En sus diarios que pronto se publicarán, Burton la describió como un monstruo de asombrosa falta de encanto y monumental falta de humor. La criticaba por ser una vieja cansada que dependía únicamente de su programa semanal, que llevaba siendo 19 años. Burton alegó que se dedicaba a hacer el ridículo a la desesperada y a cortar las risas de los demás. Todo ello mientras controlaba nerviosamente los índices de audiencia del programa. Es innegable que Lucille Ball abrió nuevos caminos en la televisión, revolucionando la comedia de situación moderna. Sin embargo, su comportamiento exigente entre bastidores dejó una impresión diferente en quienes trabajaron con ella. Tony Randall afirmó en una ocasión que mandaba a todo el mundo y no perdonaba los sentimientos de nadie. 1. Charlie Chaplin A menudo aclamado como el padre fundador del cine y una de las figuras más icónicas de la historia del entretenimiento, dejó innegablemente una huella indeleble en Hollywood. Su talento como guionista, director y actor se celebra a través de clásicos atemporales como Luces de la Ciudad, El Niño y El Gran Dictador. Sin embargo, hay un lado más oscuro en el legado de Chaplin, que revela que puede que no fuera la figura adorable que imaginamos por sus películas. Entre bastidores, el perfeccionismo de Chaplin ocupaba un lugar central y no siempre era agradable. Exigía un nivel de trabajo increíblemente alto a sus actores y al equipo y si se quedaban cortos, a menudo se enfrentaban a su comportamiento hostil y abrasivo. Los compañeros que trabajaron con Chaplin recuerdan frecuentes despidos innecesarios, abusos verbales y rabietas que se producían casi a diario. La vida personal de Chaplin no fue menos tumultuosa, a pesar de su imagen en la pantalla. Tuvo un historial de matrimonios problemáticos, se casó con varias mujeres antes de establecerse finalmente con una O'Neill, la hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Cuando él tenía 54 años y ella 18, la diferencia de edad hizo que las miradas se fijaran en él, la gran diferencia de edad hizo que el padre de O'Neill incluso la repudiara. Por desgracia, el patrón de abuso emocional y control continuo en las relaciones personales de Chaplin, numerosas exesposas compartieron sus desgarradoras experiencias de vida con él, dando la imagen de un hombre que no tenía reparos en ser infiel y ejercer control sobre las mujeres de su vida. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por el lado oscuro de Hollywood. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta, suscríbete para recibir más contenido interesante y comparte tus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima, sigue viendo. ¡Gracias!